Se dice, pasa rezago y por lo tanto pasa también a tener que cubrir el contribuyente cuando lo paga, como lo está pagando fuera de plazo, no lo está pagando en tiempo, entonces se le generan a él lo que vienen siendo accesorios, en este caso que vienen siendo recargos y en su caso multas también. Entonces los recargos y las multas aplican a aquellas contribuciones que se dejaron de pagar en tiempo y forma.